Que tengan buena tarde Bueno muchachos, este video no se ve fácil de hacer Es un verdadero reto Porque hay que empezar a transformarnos en una persona bien bellaca Como dice don Hernando, entonces Fuera piercing Don Hernando no maneja piercing Listo, fuera piercing Aquí entra un inconveniente Y es que por presupuesto No puedo pintarme el cabello de blanco Las cejas menos Arrugas Por fortuna todavía no tengo Para allá voy pero todavía no tengo Lo único y lo más parecido que me hace verme a don Hernando Son las gafas Y eso que las gafas de él son como blancas Voy a tratar de imitarlo lo mejor que se pueda Lo más parecido my people Expectativas Esperamos que todo salga bien Buenas tardes, JH como así que te vas a retirar Recuerda siempre ser un bellaco El amor no existe Listo JH Hay un 1 de 10 Pero lo iremos puliendo con esta semana Entonces, ¿cuál es la dinámica? Vamos a imitar a don Hernando Por una semana entera Es un reto de verdad Porque va a tratar de igualar la situación en la que se encuentra el panorama del ambiente Y es ahí donde entra el verdadero reto Pero para bellaquear nacimos Dígale no mami, yo quiero ir a bellaquear Y punto Vamos para eso mi gente Que tengas buena tarde Que tengas buena tarde y a bellaquear siempre Gente, les quiero ser muy realistas Las expectativas cuando uno no se parece físicamente Se complica Entonces cuando no hay mucho parecido Pues es complicado Aún así Acepto el reto Don Hernando que tenga buena tarde Y a bellaquear siempre JH Vamos para encima Un par de bellaqueadas Después Gente, acá tratando Vamos a hacer la portada Así del video Pero acá detallando Esto tiene que volar Don Hernando no tiene esta barba Joder Todo sea por parecernos al personaje Que tengas buena tarde Que tengas buena tarde JH Muy buenas tardes Ha hablado Don Hernando Que tengas buena tarde Estoy comiendo aquí una tostada Para ponerme bien bellaco Para ir a taladrar Indisciplinadas Que tengas buena tarde 6 y 55 de la tarde Primer día Ha hablado Don Hernando No ha publicado nada nuevo Entonces vamos a estar imitando Videos virales Que tengas por ahí Que tengas buena tarde Primero Viejito es con V Y segundo Viejito su papá Que tengas buena tarde Primero Yo no soy su amor Y segundo Usted porque tiene una foto De nosotros Y de mi sobrino Voy a poner una denuncia En la fiscalía Porque eso se llama Sumplantación De identidad Que tengas buena tarde Y no me diga mi amor Confianzuda Porque yo no soy el amor De nadie Chao Hola señor Turner Soy yo El señor Turner Estoy bien bellaco 8 y 55 de la noche Y ¿Tú crees que una persona Tan bellaca como yo Voy a estar con una persona Tan poquito bellaca como tú? Yo no creo Que tengas buena tarde Buenas tardes Habla don Hernando 9 y 45 de la noche Saliendo con unas bellacas Y esta pregunta dice así Buenas noches mija De mi No esperes nada Le va a tocar Desanamorarse Yo soy de para todas Y sufrirías Que tenga buena noche 10 y 55 de la noche Buenas noches Habla don Hernando Señora Deje ir a su hijo A discoteca El quiere ir A bellaquear Y después Usted va y lo recoge Que tenga buena noche Habla don Hernando Buenas tardes Habla don Hernando Estoy bien bellaco Quédate Pante Bueno mi gente Hola don Hernando Hola buenas tardes Habla don Hernando Hoy amaneció un poquito bellaco Porque el día Está bien caluroso Y eso me pone bien bellaco ¿Cómo sería para bellaquear? Que tengas buena tarde Buenas tardes muchachos Habla don Hernando 12 y 45 5 de la tarde Hoy no voy a poder subir nada Porque mi mamá me castigo Que tengas buena tarde Aquí comiéndome una torta Y no comiéndome la suya Y que tengas buena tarde Esta está más deliciosa Tigo Una empresa tan Tan grande como ustedes Y en esas Una empresa tan grande como ustedes Gracias por los halagos Por las flores Pero Tigo Que tengas buena tarde Buenas tardes Habla don Hernando Para decirles que me había perdido Desde las 2 y 45 de la tarde Les pido disculpas Estaba yaqueando Un par de indisciplinadas Pero ya estamos acá nuevamente Que tengas bonita tarde Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Mijo Mijo ¿Pero de qué está hablando? Si acá no hace frío Que tengas buena tarde A la próxima Haz mejor la pregunta Con más bellaquera Desmenuza mejor la palabra Para poder entenderte Que tengas buena tarde Ya me está sudando Ya me está sudando Como cuando yo pedí Carola Buenas tardes Habla don Hernando Instituto Colombiano De bellacos federales Claro que sí ¿En qué les colaboro? ¿Yo les puedo colaborar? Es más Si quieren yo puedo ser su presidente Que tenga buena tarde James Un deportista de alto rendimiento Como usted Con razón No está sirviendo tanto En el fútbol Primero Respeta mucho a mi mamá Y segundo Yo no estoy casado Que tengas buena tarde ¿Cómo? Me hace el favor Y me respeta Yo no soy de esa clase Que tengas buena tarde ¡Respeto! Muchachos Esta noche Vamos a hacer en directo En Twitch A las 8 Nos vamos a estar comiendo Estos dulces mexicanos A ver qué caras pongo A las 8 Que tengas buena tarde Buenas tardes Habla don Hernando 8 y 30 de la noche Lo que vamos a hacer Es que don Hernando Anda transmitiendo En Twitch Entonces Es nuestra oportunidad perfecta Para bellackeárnoslo O para estudiarlo Ya que lo vamos a estar imitando Por una semana Entonces Vamos a estudiar Su comportamiento Ver cómo se comporta Qué hace Para seguir mejorando La técnica Y bueno Que tengas bonita tarde Vamos a ver el live Y lo seguimos estudiando Habla don Hernando Ya nos vemos ¿Sabes? Hay que när? Roげ Tampoco Dene Boca Lo schwer No si, ya la luz era mani ya le ponen mañana, vamos a decirle la cuenta de los dulces pero bueno, ya te las voy a poner aquí ya o busquen la vista, busquen la vista ya, la voy a poner aquí en mi sala yo te la voy a poner ya, voy a poner aquí en san miente pero no son tan... tan fuertes no son tan fuertes no son tan fuertes no son bien no, no son bien no no pueden ver el chaser de aquí la voz es lo que todavía se complica un poquito como que no da el tono trato de guardar como lo de la barba esta camisa si esta en la y la gorra porque es que estoy calvo si tuviera pelo me peinaría como don Hernando para bellaquearme si, si, son riquísimos son riquísimos son riquísimos ahí sale ahí sale campeón espere dulces.mexicanitos19 ay ay huevón mira eso como es pana ve ay la saque esa marica no sea grosero no sea grosero espere hay huevón no es tan ateresino nada no es tan ... la saque esa la saque esa Ay tío, pero no todo, no hay que ir a probar ¿Por qué vieron para arriba? ¿Por qué vieron para arriba? ¿Por qué junto vieron para arriba? ¿Qué tío? Muy bueno No quiero más No, pero yo me metí toda la boca Me metí toda la boca, fama Pero sin eso No, probé con eso mismo Ahora sí, y la boca ¿Qué? 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 ¿Cómo se fue un perro? ¡Páralo! Lo comió un burtisco pana ¿Cuál es el de que vieron para los mil? Eh, mani, es el de cuarenta menos, cincuanta mil No, no, no tienen el precio Pero yo más o menos viendo creo que es el de cuarenta menos, cincuanta mil Y vienen con cuarenta menos, cincuanta No, 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 no Si, no es mucho dulce, no salen Ya Mira, pues vamos, voy a asegurar que viene Que en esos 10 no paran A ver, te digo ¿Tío, va a probar este? No No Ya, guarda ese Ya, guarda ese ¿Cómo va a probar este, weón? Y tienes que decirle, ¿cuarte de un hermano? Bueno Tienes un picantico pero, pero un picante suave, mani, el angio, weón, ni idea Fíjate con cobre No, esto se pasa en el jardín Yo creo que el angio es pepado por el mí, weón Si, eso no va a probar el día en mi casa Vamos a probar este, weón Que yo sí tengo aquí que ahogano No te gustan muy bien No te gustan muy bien Igual, no te gustan No te gustan muy bien No te gustan muy bien Uff ¡Mierda, andía! ¿Cómo huele? ¡Uff! 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 ¿Vaya cómo huele o no más? ¡Uff! 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 ¡Nada, eso huele como al infierno! ¡Es como abellacas! Si, eso es así, ¿cómo será ese? ¿Eso es un picante? ¿Eso es un picante? Echémosle a ese por el otro y lo probamos Echémosle, echémosle Pero, uy, pero está buenísimo ¿Tú huele con su poquito? Sí Pero, chupelo Pero, chupelo ¡Chupelo! ¡Chupelo! ¡Hala, weén es muy fuerte! Pero, vea, sin color para nada ¡Hale, alele! Parece como una bola de hierro a mil grados, weón Como está la de los tiras ¡Hale, alele! ¡Hale, alele! Yo chupelo a la mitad pero yo chupelo a otro ¡Chupelo, chupelo! ¡Ey! Si yo quiero comprar la camisa de Don Armando La que es yo que vaya aquí a la vamos a sacar Si son 2 minutos, pero los estamos arreglando, pues... ...pan triundas...muchas Si les gusta ustedes, pero... Chulco la mitad, chulco… A la mitad... No, yo chulo la otra mitad Bueno, bueno, bueno Explica mucho No, mi mierda No, chido, ya pega, fieger la roma El que sabe Lo que sabe No pico No Paz la bulla, cabrón Mucha bulla, mucha bulla No, no pico Bueno, y serán atletas que en el estudio ya llevamos el lanzamiento, porque los andes desmeditas Vale, te metes toda la boca Te metes las primeras, son más baratos, cabrón Me duele Condón Hernández ¿Condón Hernández? ¿Condón Hernández? ¿Te lo comió todo? La verdad es que dice ¿Qué? Este si es... Pruebe, este es suave Este es suave Tranquilo Tranquilo ¿Cómo hacerlo? ¿Como hacerlo? ¿Como hacerlo? No, este es suave Si, yo sé Si a este es más fuerte Este es más fuerte Este es más fuerte ¿Van a hacer que tiene condón Hernández? Sí Mantén el predio y el chido en Hernández Si, el chido en Hernández Bueno Gracias Pero... Gracias de todas formas, si... Si tiene su... Tiene su picantico Pero es curioso probar eso No, no, no Si tiene su picantico Pero... No es fácil Que... Que pensar que uno se iba a morir No... Oiga Yo les estaba hablando con... A un mexicano que nos había escrito Y les estaba preguntando Que si... En... Los chocolates Allá Entonces el chocolate también es para... Echan lo mismo Para hacer chocolate Que... Como aquí puede comerse una chocolaquina Algo así Que no es así Que no es así No es así Como ellos comen mucho picante Es decir Echan mucho ají a la comida Cosa que... Yo en una época comía mucho ají Si es que metías en un garaguillo creo Y yo... Daniela... 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 No... Pero... Son como ácidos Pero... El médico de hablar chocolate y energía Quien sabe Si ¿Hay algún mexicano Una mexicana Que nos quiera... Comentar? Si me permiso Se... Si me deja escribir Con... Con doña Nelly Y la tía de Leandro Eh... Para... Porque las dos Me gustan Y pues... Ella hasta me gusta Y me va... A pedirle el permiso Se... Una persona decente Buenas noches ¿Qué? ¿Es usted? ¿Qué pasó ahí? Yo no entiendo Tío, me están parando y disfrutando ¿No? ¿Dónde estás cerca? Ah, yo, yo, yo... ¿Qué te digo? Es de don José dice No sé No sé Acaba de llegar ese audio No sé ¿Cómo hace? Se formó ¿Pero se formó qué? ¿Jabelsito 7 qué? ¿Qué? ¿Don José? No sé Se van a hacer Mira ese ¿Qué? De ese maldito Don José se va a hacer Peri Peri Ay Oye, tipo No tiene... No, ese no es don José Eh... Ese es un tonto ahí Jaja Ey, ¿qué otra gente falta? Llego y ya llegamos Vale, que faltan dos, huevón ¿Te gustan más? No, escucha vos Escucha, escucha Escucha, escucha 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 Oye, don Fernando Habla con el hijo de papá y el joven Hágame el favor O sea, como señor curro andando que se ve yaqueando Hágame el favor, muchacho Oye, yo, mi hijo de maré ¿Qué? Oye, yo, mi hijo de maré No, 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 no lo encuentro Son de maneras Eso es pura envidia Cuándo falté para... Eh, como se que cuando... Cuando falte un... Falte uno para llegar a los mil Los dejamos de seguir Eh, falta uno Aj, porque dije No se lo voy a hacer ¿Están listos para un último viaje? Buenas tardes, habla don Hernando, así de que bella que va este dulce, que tengas buena tarde, habla don Hernando, que tengas buena tarde, bueno hasta las cejitas se trataron de hacer de detalles, las gafas no son las de don Hernando y nos falta es el cabello Kowalski, opciones Y la voz, bueno de momento la risa suena un poquito como, no es como, más o menos como hace, pero es complicado, es complicado Y la voz, bueno de momento ¿Y quién se hizo eso? Eh, que es el WhatsApp, no entiendo, que es el WhatsApp ¿Cuánto tiempo ya le escribió en directo? ¿Pero qué? ¿Para que le den zungas o qué? No, eso yo creo que se lo puede cada persona, el WhatsApp de cada persona ¿Por qué? Porque están hablando desde hace rato Te llegamos, te llegamos a los mil, te llegamos a los mil Sí, te llegamos a los mil Gente, muchas gracias Gracias Eso es a ustedes el apoyo Muchas gracias, muchas gracias Viva la bellaquera Viva la bellaquera Todos parecidas ¿Quién será pues? Eh, ¿qué te lo digo? Se ganan 32 alumnos de Leonardo Pero son las urbeas, tío ¿Viste el pantalón? Hay que cumplir la palabra Uy, se me han quemado bits creo Cisas ¡Quién será todo viejo vellanco! No está uno huevón! No está uno para los mil Uno 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 Es que, no se diga el huele que proyece para abajo Jajaja Bueno, déjeme meter vicios Y no me estoy Aproyece, aproyece Aunque lo veo más que me tengo vicios Arizzi Ahora sí, mil A ver No No, mentiroso No, no hemos llegado a los mil Eri, para hacer viejo Don Hernando, le perdono que no quise le vaya que a mi mamá ¿Qué es loco que es usted? Yo soy que yo es un mamito de respeto Dios es un secretos de su mamá y yo ¿Qué? Estar exponiendo cosas que no que no somos hey, para ser para ser vianqueroll pruebas con los mils hey, bueno, no vamos a quedar ahí pues no, nos quedamos digo, canta hasta que lleguen los mil que cambio quieres no, no, no no, 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 no ya mismo Buenas tardes, ha hablado Don Hernando. De menos de un momento me lavo la cara del sueño. No, tú la llevas con el coro, tío. Tranquilo. A usted se la sabe bien. No cante. Que no cante porque hago llover. Que no cante. Gas, que no cante. Tengo a ti. Ella baila que es yo soy el que no hace. Pero ahí está. ¿No estás escuchando? Sí. A ver. Sí, se está escuchando. Ok, pero ahí está. Esa es música... Diabólica. No sé, no me explico. Es del audívoro. Es la cumplea, bebé. Es una canción de guiso. Sí, se sucede por los guisos. Bueno, vamos a ponerla baila sola, pues. Y no se llama baila sola, se llama la bebé. Y es de guiso. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Tiene lección tres, dos, un rechazo. Literal, weón. Ya, pues es la iglesia. Esa es la que la rompió hoy. Tío, se fue. ¿Y esa qué es? Tío. Tiene... La fama, no sabes. Muchachos, silencio. Muchachos, buenos, los hijos. Robos. No, no. Ahí está. No, no. 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 Tiene lección tres, dos, tres. ¿Eso no tiene letra? Sí, sí, sí. Busca con letra. Sí, ahí está. Gracias hermano, sea serio. No, no tiene letra. 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 Con letra. Es que mi coleña. Mande el modo diablo, los que tienen los amarges Mande el modo diablo, mande el modo diablo Es unonds diablo Este es el monetrofé Este es el monetrofé Este es el monetrofé Este es el monetrofé Loca el huevo del paté De mi cuerpo mojate Ustedes saben que se les fue el paté El noque el mercedes Las estrellas se ven en el techo Las estrellas se fue Pero tú sabes que Sabes que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mándalo y vi paso por ti Quiere que te ponga música Pa' que baile hasta abajo el bebé Venimos para las botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que te ponga música Pa' que baile hasta abajo el bebé Venimos para las botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Nos repasamos, fuimos a Lelisco y los dos Bailamos pegaditos como perros pelados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y yo Ella fuma, ella toma Ella te agita chiquita pero picosa Me encanta cuando nos faltan un melo rosa A ella le encanta ser en su canadero goza Que novia no se comporta Me dice tranqui Que la relación es todo Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan la boca y los dedican la boca Quiere que te ponga música Pa' que baile hasta abajo el bebé Venimos para las botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Que nos ponga música Pa' que baile hasta abajo el bebé Pebimos un par de botellas No me va a hacer Hey muchachos Que paso Ahí está una persona huevón Una Una persona Una marica Esto me llego Ahí está una persona sana Llegué 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 Ahí se invitan ¿Quién quiere llegar? Don Pez Fernando No Si solo tiene su picantico Pero no así es de fuertes Pero bueno Pero muy ricos para que No sé No sé Muy delicioso Ah bueno Sí Bien pensado ¿Qué dijimos para el Instagram? Porque ese ahí de Instagram Ahí Pues que usted diga como Hey muchachos Faltan una parada No vienen Faltan una Ah sí 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 Espérate que me se rasca No Para Ahí Yo estoy rascando Yo estoy rascando No 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 Solo es con una pierna Que me Ojalá Se me asurba Directo En tu Dice Me picaron los ampoules Y esos Me tiento Me dejaron Me dejaron Me tomen Las piernas Sí Tío Si Llega Como dijo Diana Llega Diana Sí Yo te doy un Diepecito Diana Tío Si Llega Lo que dijo Diana Diga Muchachos Me falta Un sedido Para los mil Lleguen Siganme Rápido No Tío Solo tienen que darle Una vez Ya Muchachos Me falta Un sedido Para llegar Al dos mil Vengan rápido Por favor Para que me sigan Falta uno No más Gracias ¿Cómo lo vayas? Ya tú eres experto Ya tú eres experto En las redes sociales Y no lo vayan Ah Una canción cristiana Me debe un beso Oiga Que tengan Buenas tardes Ya vengo A las dos niñas Que nos encontramos En Bogotá Si ellas están aquí Que tengan Buena noche Que muchas gracias Por el apoyo Y la otra niña Que se puso a llorar Que no supe Cómo era el nombre No podía De la emoción Pobrecita Pero Muchas gracias Por el apoyo En Bogotá Yo pensé Que era Que era mentir Y no Si Yo soy una de las niñas De Bogotá Don Hernando ¿Qué? Amigos Gracias Yo soy la de Bogotá ¿Cómo se llama la niña? Diana 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 Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pero no tiene Leeta Buenas tardes ¿Qué es con letras? Muchachos Con letras Hermano Buenas tardes Para llegar a los ríos Tengan rápido Por favor Sí, sí Me duele Falta uno No más Gracias Vaya Seguida faltando uno Huevón Muchachos Manu A ver Cuatro Este es Ronaldo Amor Mía Madre Mío Es el ser que amos Sin fin Sonidivino Amor Mío Amor Mío Es como una especie de bolero. ¿Es un bolero? Sí. ¿De cualquier cosa? No. ¿De quién entonces? No sé, pero es como una especie de bolero. ¿Cómo es un artista tío? ¿Quién? Pues un muchacho de Catear Bolero. ¿Cierto? ¿Es un buen cantante de bolero? Sí, sí. ¿Qué dice? Yo invito a uno, ¿sí? Yo quiero una foto con usted, don Hernando. Don Hernando, de Bogotá, es una mierda la gente allá. Habla muy feo. Pues yo me llamo Alejandra, pero me dicen pirula. Bueno, yo no sé. Es que no puedes decir nada, porque se habla así. Se habla como yo estaba todavía. O sea, a ver, pues que no se me ha pegado el acento, el acento antioqueño. Y no, no sé, pues yo hablo así como en Bogotá, pues. Ahí sí ya no puedo hacer nada, porque eso sí ya. Ah, bueno, no terminamos directo hasta que llegue a dormir. ¿Qué? No terminamos directo hasta que llegue a dormir. Que por favor, que necesitamos uno para decir, para... Más que uno, huevo, ya conseguiste. Un poquito, uno, uno. 999, tío. 999, uno o una. Escucha, tío. Sí, la consiguió los bellacos. Sí. Venga, te digo. Buenas, ¿cómo está el papá de los bellacos? Bien, bien, gracias. Nico Hernández, te dono 100 bits. Gracias, Nico Hernández. Se le agradece, muchas gracias. Bellaqueése los tíos. No, no, no. Yo bellaqueo a sus mujeres, no, hombre. Don Orlando, buenas noches. Lo quiero mucho. Y en mi directo le mandamos un saludo. Muchas gracias. En tu directo, ¿cuál es? A ver. Vamos a darle directo. A ver, directo. Vamos, ya vamos en el directo. Tengo que hacerse el número del diablo porque usted está maldecido. Uy, no, no, no. Lo está diciendo él. No veo, no veo, no veo, no veo nada. Ah, sí, ¿cómo era? ¿Cuánta es? Me vuelve el meso Cristiano y que me eche una momentita. Hola, vamos, muchachos, un hito y ya. Hay a Nike, Nike. A ver, aquí está en directo. O sea, ¿qué dice el hombre? Nos vas a comentar. Ay, yo voy a ir con Hernández. Está en directo. Aló. Saludando a otro lado, no, no, no. ¿Cómo estás? Don Hernando. Don Hernando. Sí, estás en una habitación. No, no, es que hay alguna interrupción ahí. No, espere, tío, espere. Eh, don Hernando, ¿cómo estás? Tío, lo estás saludando, vea, ahora ponemos. Ey. Espera un momento. Aló, buenas noches. No, tío, no, son en directo. Entonces, dos fichas con delay. Ey. ¿Eric, don Hernando, Shakira o Georgina Omea Khalifa? Aló. Tío. Señor Fakia. Georgina Omea Khalifa? ¿Quién? Georgina Omea Khalifa. Georgina. Eh, si estás en una habitación con cien penes, ¿cuántos te tragas? Ah, ninguno. ¿Con cuántos te tragas? Con ninguno, porque no gustas el hueco. No, pasa, el usted y ahí. Eh, si estás en una habitación con cien penes, ¿cuántos te tragas? Ah, ninguno. Ey, pasa, viejo. Con ninguno, porque no gustas el hueco. No, no, no. ¿Qué estáis diciendo? Están hablando el hueco. Póngaselos. Ey, ya llegamos los mil. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Que aquí te lo tengo así. Póngaselos. Dale, dale. Aló, buenas noches. ¿Cómo es? Bien, gracias. Ey, ya llegamos los mil. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Ya llegamos los mil? Muy bien. Llegamos los mil. No sé, no sé. Espera, a ver. El ajiaco, claro. Hola, don hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Claro, me gusta el ajiaco. No sé. Mira ahí. El ajiaco, claro. Bueno, ha llegado, güey. No, cierto. Debería ser eterno. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien, muy bien, don Hernando. Abuelo. Claro, me gusta el ajiaco. Don Hernando, ¿cuál es un porcentaje de gay? No, ninguno. Cero. Cero, cero. Cero acá. Solo me ya queamos. Que tengas buena noche. Ey, ya. No sé, tío, vea. La tortuga de África. El seguidor número mil. Bien, tío. Mil uno. Tócalo. Mil uno, mil uno. Mil uno. Bien, tío. Gracias, lo logramos. Mil uno. Ahora sí, tío. La tortuga de África. No, el video para que me cierre el otro de la página. No, mijo de eso. La tortuga de África. Bien, tío. Mil uno. Tócalo. Mil uno. Bien, tío. Tócalo. Lo logramos mil uno. Ahora sí, tío. Ya no se tiraron. No, no, no. No, no. Don Hernando, me impulsas al bellaco. No escucho nada. No escucho nada. Me siento muy bellaco, pero no escucho nada. Buenas tardes. Ey, llegamos. Buenas, huevón. Que lo muestre. Que lo muestre. Que lo muestre. Que lo muestre. No, no, no. No hago eso. Sí, sí, ¿cómo están? Gracias por su apoyo. Se le agradezco. ¿Qué está diciendo? ¿Señor? ¿Qué está diciendo, tío? Póngalo, póngalo. Ahí se escuchan. Ahí se escuchan. Ahí se está escuchando. No, pues, ahora, te estás escuchando igual. Que se va al del boxeo. No, tío, no, déjame quieto. Sigue igual, tío. Sigue hablando igual. Ey, ¿qué fue el monitor que faltaba? Ey, que lo muestre. Ey, mil tres. No, tío, no lo tengo que coger. Ya, sí. Ah, no. Tío, es que no estás en llamada. Estás en envío. O sea, vas a estar con retraso. No, pero ellos están hablando. Sí, obvio, pero sigue escuchando. Ah, bueno, sí. Eso sí se hace en los tíos. Tío, no. ¿Cómo hace un huevo, tío? ¿Un huevo? Sí. ¿Un huevo qué? ¿Haciendo mal? ¿Soy capaz, no? ¿Un huevo? ¿Sí? No. No. Sí, sí. No, no, no. Llegaste a mil, tío. A mil, a mil. A mil. Pero como cocido, pero... No, no, no. Espere, espere. No, 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 espere. Eso tiene que ser. Sería. Eso tenemos que hablar entre todos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se come el huevo o no es el huevo? No, está mal. Deje de ir. A ver, loquito, algo de saco. Uy, se marica, ¿por qué tiene tantos bits, huevón? Solo se dice, háblalo. Pero yo, pero yo, ese chino... Eh, lo que, espere, 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 yo lo corro aquí. Ya. Manny, espera un momentico. Tío. Señor. El huevo. No. Son los mil. Tío, son los mil personas. Pero yo no me conozco. Tío, cuando llegaste a 90 mil, no hiciste nada en Instagram. Cuando llegaste a 300 mil en TikTok, no hiciste tampoco. No, no, huevón. ¿Un huevo o huevón? No, no, no. O sea, no puede decir nada. No, no, no. Pues, a mí me parece muy suave, la verdad. Yo lo he hecho. No, yo no me conozco el huevo crudo. No, no. ¿Para qué me hayan añadido la noche? Rasúles el culo, por si... Ey, lo sé. No, 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 me conozco el huevo crudo, si no me les pongo. No, no, no. ¿Por qué me hayan añadido la noche? No le gusta, tío, si se lo haya hecho. ¿Qué? Comerse un huevo crudo. No. No, 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 muchachos, no. Ey, cuando termine directo, sí, cuando terminemos le hacemos right a night, de una, sí. Bueno, una canción, puedes cantar una canción, la que ellos quieran. ¿Qué canción quieren? Sí, para completicar. Sí. Bueno. Una canción que ustedes quieran, cualquier canción quiera. Sí, una canción. Don Hernando, muestra esa verga, si es San Barón. No, pues, hola. Eso, porque lo cierran la paga, ya que les he dicho. ¿Polver a levantar todos los seguidores? No, no. La primera vez, estaba bien achantado. No, no, pues nada, comadre, eso sí, huevo, nos lo matan. Ey, don Hernando, te queremos, velo. Ah, gracias. Bueno, bueno, bueno. Ey, sí, el tío se mueve. Ellos están comentando. Sí, tío. Yo no creí que se puede ganar el tío. Pero yo no creí que se puede ganar el tío. Yo no creí que se puede ganar el tío. Yo no creí que se puede ganar el tío. Yo no creí que se puede ganar el tío. No, no, si es que no funciona así. ¿Y cómo así no? No, bailas. Pues yo... Bailas. Oh, bueno, eso no me le das mucho. Pero ahí, vean. Lo que es que no tengo esos reglados, huevo. ¿Qué dices? Tío, o sea, que el video... Que el video favorito de ese, marica, es el de... Yo no tengo yo, pero yo tengo es un... Confiar. Es que además... Es que el asio aquí... Ahí, vean. La comiseta dice... Don Hernando, te queremos... Espera, él quiere que le demos foros, lo seguimos, por Dios. ¿Por qué es seguirlo? Sí. Sí, sí. Sigamos a muchachos. Sigámoslo. Pero le seguimos aquí. Pero le seguimos aquí. Vamos a seguirlo, a ver la reacción de él. Sí, la idea es muy complicada. Venga, le escribimos. Sí, para eso, espera. Que le va a escribir. Espera, espera. Que es que no es un correo. Una canción de Faraón. ¿Cuál? No lo sabes, ya que es. ¿Faraón? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál canción de Faraón? Espera, le seguimos. Espera, le seguimos a ver qué hace. Pongamos una alarma de Don Hernando. Pongamos una alarma de Don Hernando. ¿En el teléfono nunca pensé en llenar la luz? No, no. ¿En el foco? Eh, ¿hacemos una canción o qué? ¿Vamos a hacer una canción? Yo le hago una canción con usted, yo la grabo. Tenemos la de la su... ¿Sí? Pero, y... Pero, a ver, espera. Un parcerito mío que escribe, la se la cita y se la canta. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, hagamos... Díganle al parcerito que escriba la canción. Y la hagamos. Sí, sí. De una, de una. La subimos a YouTube. De una, huevón. De una, de una. Pero yo no tengo que escribir una super voz, pero... A ver, prueba ahí la voz, tío, suya. Diga, oh, oh, así. Vamos a poner un musical. ¡Oh! Ahí está. Vamos a poner un musical. Ahí está. ¿Cómo sale? Ay, ya. Sí, tengo un computador. Ah, no, se va aquí. Vamos a poner un musical. Cierto, que es que, ¿cómo que no? Tan conchudo mi, tío. ¿Qué? Pero, cantante, ¿qué es usted, tío? No, oh, oh. No. Si eso que... Que cantando un bolero... Se ha quedado de una... Sí, o qué gafo un chorro. ¡Bruuu! 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 Pero seguimos a este machino. Tío, deben seguir. ¿No? ¿A quién? Ahí está aquí. Vamos a ver la reacción de él. No sé, yo lo corro más para acá. Pero yo me pongo los anteriores porque no... Díselo. ¿Vamos a saludarlo en directo o qué? Sí. Vamos a seguirlo. Seguir. Ahí está. Qué buena gente, güey, de buena. Vamos a ver qué dice... ¿Y qué le escribimos o qué? No, ya, tío, ya. Solo con eso. ¿Y qué? Vamos a esperar qué hace. ¡Deje de bailar! Están evitando. A ver qué dice. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Espera. ¿Pero que está con músico o qué? No está diciendo nada. No está diciendo nada. Yo la vida. Espera. Es que no como... ¿Qué? ¿Deje de bailar? No, no, no. No, no, es para que escucha radio. Eh, vea. Don Hernando, su voz es de Ángel. Mi voz es de Ángel. Ah, bueno. Muchas gracias. Don Hernando, al final diga... Muchas gracias, bella. Hasta luego. Hasta luego, viejos. Eso es para los viejos, para los muchachos. Ey, don Hernando, gracias. Díselo. Ey, ey. No, pues... Dígale, le llamo Rey a ese parcerito. Qué buena energía, bella. Tengo palito pa' lora en el vino. Ya me acasó. Ah, bueno, la canción. ¿Cuál canción? Para despedir. Que es a tarde, bella. Tío, que... Saludos pa' Julián. Un saludo. Un saludo. Un saludo pa' Julián. Un saludo pa' Julián. Un saludo pa' Julián. Que te tengas buenas... Un saludo. Un saludo. ¿Quién más? Pa' los bellacos. Ya, 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 ya. Doctor Heider, buenas noches. ¿Cómo está? Desde Colombia, Medellín. Ya está. Mano, confirmame si... Si te llegó. ¿Qué pasa si? Don Hernando, un saludo a Evelyn, mi amiga. No sé. A Evelyn. Evelyn. Que vivan las ungas, sí, señor. Que vivan a todo. Que vivan las ungas. No, digan pues la canción, pero el tío se hace que cantar con platicas porque pasará dos mil. Don Hernando, ¿qué se da boja? ¿Qué hace pa' que lo sigan en Instagram? Cinco mil bits. Pues, mijo, lo que pasa es que ahí uno tiene que ser natural. Le da uno al principio a nervios, pero ya, pues, ya. ¿Qué? ¿Qué se dice el tío? ¿Qué dice? ¿Cómo hace para llegar a los cinco mil como yo llegué? No, no. ¿Tiene que ser natural? ¿Cómo hago para que me siga en Instagram? Pues no sé, eso sí. Ya la mente. Ya la mente. Eso es... Ey, le mando un saludo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le mandamos el saludo? Don Hernando, le manda un saludo a la chichona de María José. Don Hernando, le manda un saludo a la chichona de María José. Un saludo a la chichona de María José. Mi hijito, esto es como medio zunga. Y que deje de seguir a ese bobo y que lo deje. Oye, y que deje de seguir a ese bobo y que lo deje. ¿Qué? ¿Cuántos bits? Que deje de seguir a eso conmigo. ¿Cuántos bits y Hernando me sigue en Instagram? Por ahí dos mil. Sí. ¿Cántala de qué dedo que date? ¿A qué dedo? ¿Cuál? No, díganme, bueno, ¿cuál moderador? ¿Es una encuesta? Yo tengo un moderador ahí, ahí hay un moderador. Yo seguro que él sabe hacerla. Ahí dijeron que había uno de la... Había dos. No, pero no se puede bajar, no. No. Saludos desde México. Sí, la de... ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es esa canción? Delincuente en mi habitación. Un saludo a todas las zungas. Sí, un saludo para todas las zungas. Saludito. Y para todas las atrevidas. Desesperadas. Desesperadas. Arrebatadas. 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 Y estás caliente. Esa. Delincuente en mi habitación. Tío, tu turno. Sí. No, no me creo que me toca hacer. Por los mil, tío. Pero con el acentico y todo. Que tenga buena rata. Cantarla bien, tío. Cantarla bien, tío. Son mil seguidores, tío. Me enamoré a mí, a seridoso. Ey, vea, el domino no dijo que... Volvemos a escribir. Pero ya, escribime ya que mi tío... Terminamos y se va. Para cortar la luna. ¿A quién, a quién? Pero es que hay gente que no la ha visto. ¿O qué canción quieren? A Valentina, a Valentina que me está diciendo algo. ¿Qué dice Valentina? No, no, algo mío, tío. Ah. ¿Con letra? Letra. Sí, obvio. ¿Delincuente? Don Hernando, ¿me hace pues la cola? No, ya la vamos. Sí, por ella. No, no, no. Ya sé yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a poner eso entonces. Sí o no. A mí me parece buena, buena opción. Me parece muy buena opción. ¿Hablao en Hernando? Sí. No estoy bellaco, sino que tengo miedo. Cinco. Cuatro. Estos son locos. Don Hernando. Don Hernando cansando, tío. Tío, agas aquí en la mitad. En esa silla. Más en esa silla. Más en esa silla, tío. Aquí en la mitad. Pille la cámara. Ya. La gorra del bellaqueo. Tío. Nivel de bellaqueo, si te digas. Ahí está. Ahí está. Carley Ruiz. No, lo conozco. Carley Ruiz. Ahí está. Figuería Figueroa. No, que tengo aquí una ronchita. Sí. Y me la bajé con la uña. Que tengas buena tarde. Me va a ladrar atrás la cara de la bellaquera. ¿Por qué no nos acordaron? ¿Quién quiere una sub? ¿Quién quiere una sub? ¿Quién dijo? ¿Quién quiere una sub? Bueno. Manden los que tengan... Manden el corazóncito morado. El resto. Los que no. Los que tienen... Los demorchis, manden... Evelin ilusiona a las más bellacas. Manden el modo diablo. Manden el modo diablo. Los que tienen el modo diablo, manden. Los que no, manden el corazóncito rojo. Esto se vuelve. Tío, concentrado. ¿Listo? Bueno. Entonación. Todo perfecto, afinado. Sí. Hay que concentrar, tío. Totalmente enfocado en la canción. Se fue. Delincuencia. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Vamos a ver. Tío, tiene que decir... Brrr, brrr, brrr. Déjame lo lleno de leche. Uy, esto era... Espera, espera, espera. Espera, espera. Bueno, de lo que aprendí de Don Armando. No voy a hablar mucho, pero ahorita que los otros estén a hablar. Todos los partidos de la Conlegón Libertadores. Habla, o sea, interactúa con las personas. Ya me lo lleno de leche, y yo hagamos mi show bulla que mis hermanos los oches. Una delincuente en mi cama, rompe el culo con el cuatro, es que me lo mama. No, 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 falla, falla técnicas. Tiene que ser perfecto, tío. Otra vez, se repite, sin enredarnos. Mil seguidores son mil seguidores. Ustedes, por eso, yo lo sé, cálculo. Qué conchudo, qué conchudo. Qué conchudo, no, qué chica. Buena también, sí. Otra vez. Brrr, tóxigo, tóxigo. Quiero meterlo, meterlo en esa dimensión. Quita del guantar, quítate el patalón. Ven que te espero sin partir. En cine de meter, te tengo un montón. Déjame la quinta y leche, y hagamos mucho gusto que mi hermano nos despeche. Que tengo el delincuente en mi cama. Que me rompe el culo con el pato y después que me lo mama. Vámonos con el culo con el baño. Méteme en la bañera, ya que sacaste el baño. Saca la moja, pa' que la escalera. Pómeme ya capitón y grigame, y peorando con la escalera. Méteme en la salida de cosas. Damele cual, damele, 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 damele. Chúpame, chúpame, cename, súbeme la nota, sígame, al patán. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete a la mesa y a veces como un condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces me lo mete en el pan. Que tengamos un ala espiábada, en el ná. A veces me lo mete en el pelo y a veces como un condón. Tengo un delincuente en mi habitación, todos los bellacos y todas las bellacas conmigo. Ella quiere bicho de ullaca, se ha hecho una larga cada vez que se saca, quiere bicho de ullaca, yo se lo meto en el carro del pasaje que está acá, suéltate, ella no te ha ido para ir por eso se le meto en la boca, escucha a la gente de tu casa, ya no escucha. Uy, me perdí, me gustan los bichote, se arruinan en la boca, canavillas en la flote, lo busco en la motora y la llopa al bote, mami potes estupe en el bigote, mami como quiere que te ponga, te quito los tacos y que te ponga la llora, arrebatado, pastillado, desgastado y con mi cuero al lado. Ella tiene sus testigos, cuando se morir 4, su pulador se robó, y si la mamá se me sube una nota, la mamá me dice bicho y sacame la bolita. Tengo un delincuente, ai yo no lo metí, eso es el sin condón, tengo un suelente, meditación, meditación, al suelente el peli así en el congón, tengo un suelente, meditación, me lo meten a problemas. Hey, hey, estoy loco por verte, por verte cuate y traigo mi lente, tírate y ya canso eso, que voy a joderte, no toca por la sucesión, chiquita todo el día. No, eso es un... Digo, termine en... Ya. Ya. Uy, eso es muy largo esa relación. Muchachos, muchas gracias. Muchachos, ha hablado en Hernando, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Fue un agrado. Fue un agrado. Haber estado con ustedes, que haber llegado a mil ocho personas. Mil ocho personas. Don Dislexio. Don Dislexio. Don Dislexio. Que lleva la bellaquea. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Úsalo para ver y Luciana las más bellacas, un saludo. Un saludito a Belín y Luciana. Que ya sí saben bellaquear. Entonces... Y le regalaron un libro. Demoníaco. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ey, Nike, le vamos a hacer Ray Danai, ¿listo? No se vayan. Vamos a leer Ray Danai. ¿A quién? Nike. ¿Quién es? Nike. Tío, ¿qué demonios están invocando? Yo no tengo nada. Ah, pero yo para el peinado. Tío, vea. Un saludito. Un saludito. Un saludito, un saludito. Muestra, pero espérame, pongo las gafas. ¿Qué las hice? Las gafas. Las gafas. Las gafas. ¿Cómo se hicieron? Un saludito para aquí. Ah, las tengo, pues. Ah, sí. No sé. Si me hablo de esta noche. Un saludito para todos ustedes, muchachos. Un saludito, muchachos. Kill, Killkamera se suscribió. Ey. Bien. ¿Qué te dicen los emojis? Tío, que utilicen el de que tenga buena noche. Que tenga buena tarde. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ya se normal era como yo canto. Ja. Dios mío, ¿cómo así quién es Juan? ¿Cómo así quién es Juan, huevón? Yo no soy Juan. Ey, eso, que tengan buena noche. Que tengan buena noche, que descansen. Que muchas gracias. Ese soy Morky, que tengan buena noche. Ey, se me olvidaron mi... Ey, se me olvidaron de mí en el viaje a Bogotá. ¿De quién? Juan Diego, usted... Juan Diego, güey, 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 güey. Juan Diego, 189. Uy, güey, es que ustedes supieron que eso fue la locura en Bogotá. Tengo unos videos. Llegamos a Melgat. Vea, yo me tomé una foto contigo antes de que llegaras a la fuente de Itán Plaza. Entonces, ¿quién sos? ¿Quién sos? Esa que yo estaba allá. Killkamera, yo me tomé una foto contigo. Antes de que entráramos a la terraza, tío. Sería la niña que lloró. ¿Vos fuiste la que lloró? Pues normal, no pasa nada. Pues ya lloró, güey. Es que hay una niña que me lloró y no dijo nada. Se puso a llorar. Dígame sí o no. Digo que si usted caga lindo. No, yo cago normal. Y tío de lo lindo. Sí, hay una niña que me saluda. Es que era... Hay una niña en la fuente, sí, yo me acuerdo de ella que estaba con un muchacho ahí que hablamos. Pero era demasiada gente. Eh, tío, un saludo a Valentina. Un saludo a Valentina. Un saludo a Valentina. Un saludo a Valentina. Un saludito para Valentina. Que pases buena noche, don Hernando. Ahí está su besito y que descanses. Que pases buena noche. Que pases buena noche. Ya, muchachos. Entonces, muchachos, mañana nos vemos. Que descansen. Que pasen buena noche. Que merman. Ey, manden el que tengan buena noche, que tengan buena noche, que tengan buena noche. Buena noche, buena noche, buena noche. No, ellos. Ah, ellos. Diga, Hernando, buena noche, buena noche. No, 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 no. Pero una nalga. Uy, no, hermano, ya la pegué. Una nalguita, tío. No, ya la pegué. Una nalguita. ¿Cómo es que descansé? En paz, cuchito. Bueno, muchachos. Ay, muchachos, muchas gracias. Sí, mucha gente se acercó. Es que no alcanzé yo ni a respirar. ¿Cuándo? Eso fue la locura. Casi no se... Espera, gente, no se vaya. Ya para estas alturas del video me percaté que el celular no tenía más memoria para guardar el video. Así que te dejo el resto de tiempo que quedó en este live de don Hernando y su sobrino. ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? Pasa una historia para mí. Gracias, historia. Descansa, mi viejo. Gracias. Ey, gente, vea. Ya somos mil huevones. Tú y veas. Mil diez. Juan 28 Ortiz, el mil once. Ey, vea. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Ey, muchas gracias a todos, huevón. Tenemos que hacer... Demasiada gente, ¿no, tío? Tenemos que hacer una recopilación. Ah, la recopilación, sí. Y hacer un videito para que ellos vean. Pero eso fue... Ey, bro, mil, huevón. Eso fue la locura. Esperamos, ya. Tan rápido, huevón, a mil. Enhorabuena. Entonces quería decir eso. Sí, entonces, muchas gracias a las personas de Bogotá. Fernando, ¿cómo estás, don Hernando? ¿Con usted, don Bellaco o vasos? Ah, que sueñe con las zungas, sí, señor. Sin que después... Pues bueno, muchachos. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Tío, termina de hacerme. ¿Usted sabe cómo ya? Bueno, vamos a ver cómo... Que tengas buena noche. Por favor, ¿dónde tienes que hacer el clip? ¿A dónde? Que sueñe con Don José. ¿A qué? No. Ah, ¿dónde? Lea a ti, vea las opciones. ¿Cómo enseñarle a mi tío? ¿Cuáles son las opciones estas? ¿A qué? Es que yo como no sé. ¿Qué dice ahí, tío? ¿A dónde? Aquí dice de tener transmisión. ¿Y qué queremos hacer? Ya, despedimos. Exacto, tú te despedimos. Que tengas buena noche. Habló a un Hernando. Y recuerda a bellackear siempre. Nos vemos mañana. Muchas gracias. A ti sí, mija. A ti sí. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Habla Don Hernando. Estoy buscando babies arrebatadas. Yo soy el Alto de Medellín. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Gracias, mija. Yo sé que todavía tengo esta piel como un bebé. Y eso que todavía no me ha visto el... ¿Cómo así queda este narcótico? ¿Es alguna sustancia nueva para los bellacos? Explícate, por favor. Gracias. Muchachos, ¿qué tal está pinta para ir a bellackear hoy? ¿Será que sí? ¿Será que sí nos animamos a bellackear el día de hoy? Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Habla Don Hernando. ¿Cómo así que, princeso? Confianzuda. Y segundo, a mí no me gusta que me traten bonito. Que tengas buena tarde. Respeta. Respeta. Muchachos, buenas tardes. Cuenten hoy viernes qué van a hacer. Cuenten. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir a bellackear? ¿A dónde van a ir con las zungas? Para que hagamos un plan. Cuenten. Cuenten porque yo estoy aburrido. Y que tengas buena noche. Cuenten, cuenten. Buenas tardes. Habla Don Hernando. Tercer día siendo Don Hernando. No, el amor no existe. Es mejor bellackear. Ustedes lo hacen. Ustedes lo hacen sufrir a uno. Que tengas buena tarde. Buenas noches. Habla Don Hernando. Cuarto día. Imitando a Don Hernando. Aquí practicando para enterrártela, mi amor. Que tenga buen día. Muy buenas noches. Habla Don Hernando. Sigo por acá muy bellaco. Don Hernando no ha publicado nada. Entonces estamos por acá. Informando el quinto día. Imitando la semana de Don Hernando. Quiero bellacas en Bogotá, Medellín y Cali. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Habla Don Hernando. Hoy vengo a reaccionar sobre este dibujo. Esta parte está un poquito rara. Pero que tengas buena tarde, mijo. Muchas gracias por el dibujo. Soplamela, soplame, 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 soplamela. La tengo suda, la tengo suda. Mijo, buenas noches. Se estoy imitando a Don Hernando. Este chicle es de los bellacos. Que tengas buena tarde. Muchachos, voy a hacer un servidor de Minecraft. Necesito 10 streamers y el resto en seguidores. ¿Quién va conmigo? Que tengas buena tarde. ¿Cómo así que no al igual de bellaco? Explícame eso, por favor. Hágame el favor. No, yo sigo siendo bellaco. Que tengas buena tarde. Muchachos, entren a este Discord para que se den cuenta de cómo es toda la vuelta. Que tengas buena tarde. No, él nunca me ha contestado. Qué lástima. No, él nunca contesta, lástima. Él nunca contesta mis mensajes. Barra, que tengas buena tarde. Muchachos, buenas noches. Séptimo día imitando a Don Hernando. Que tengas buena tarde. Y muchachos, estoy tan caliente que creo que calenté a Colombia. Está haciendo mucho calor. Que tengas buena tarde. Muchachos, hoy era el Día de las Madres. Recuerden que soy muy malo para las fechas. Otra vez me equivoqué. Que tengas buena tarde. No te olvides que no tienes padre. Ella nunca traició. Mi hijo tan raro. Yo bella queaba en el colegio y a mí nunca me dijeron nada. No sé usted por qué sí. Tan raro. Que tenga buena tarde. ¿Cómo así que don enano? Respete. Yo podré ser enano, pero tengo un fierro grande. Que tenga buena tarde. Tan convencida. Usted no es mi esposa y yo no estoy casado. Segundo. A mí no me gusta unirme a nadie. A mí me gusta hasta ladrar. Que tengas buena tarde. ¿Cómo así que tienes mi otro perfil y mi nombre? Me gustaría conocerlo. Eres muy parecido a mí. Y bastante. Que tengas buena tarde. Eres muy parecido a mí. ¿Cómo están mis bellacos? Buenas noches. Habla Don Hernando. Ya cumplimos siete días imitando a Don Hernando. Fue una experiencia bellacosa. Bien bellacoso, pero sin acoso. Que tengas bonita tarde. Días, noches. Recuerden que yo soy de para todas. Entonces, pues el cariño es lo mismo para todas. Todas las taladro. Seis y cincuenta y cinco de la tarde. Me alcanzó a crecer barba, como se dan cuenta. Las cejitas de Don Hernando. Hasta el cabello creció. Y bueno, este altavoz está aquí para cantarles una canción. Aprovechando que me despido. Les voy a cantar 77 de JH. Un, dos, viva el bellaqueo. Tres, esta canción... Le metiste con bellaquera, ve. Esta canción la canto pa' mis seguidores. Porque a su lado yo los quiero taladrar. Esta canción la canto pa' mis seguidores. Porque a su lado yo me siento JH. A pesar de las críticas, gracias al taladro lo sigo taladrando todavía. Aunque es difícil con la crítica, gracias a su apoyo continúo todo. Muchas gracias, JH. Ánimos y pa' adelante. Este ha sido Don Hernando. Una semana imitándola de un famoso. Y esta vez... La persona fue Don Hernando. Don Hernando, con mucho cariño y respeto. Esta fue mi imitación. Mi humilde imitación. No importa que haya sido en calificación de 10. Un 1 de 10. Lo hice con mucho aprecio, mucho cariño. Y acepté el reto. Le confesó que al comienzo no me sentía muy bellaco. Pero ahora estoy que taladro, Don Hernando. Muchísimas gracias. Suscríbase, denle like. Y gracias por su apoyo, Don Hernando. ¡Suscríbete al canal!